Muy buenas tardes amigos espectadores de Canal 33. Vamos a hablar esta tarde y en este rato en este programa de televisión de sanidad. Pero de sanidad de la que nos afecta directamente a muchos madrileños. En este caso vamos a hablar de una gran instalación sanitaria. Hablamos del Hospital Severo Ochoa de Leganés. ¿Por qué? Bueno pues porque el 31 de mayo pasado ha cumplido esta instalación, el Hospital Severo Ochoa de Leganés, 30 años. En 1987 abría sus puertas y un año después, en 1988, lo inauguraba oficialmente el Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa. A lo largo de 30 años de esta instalación, de esta gran instalación sanitaria de Leganés, han sido muchas cosas, muchas anécdotas, muchas historias a recordar. Una exposición muy reciente en el Ayuntamiento de Leganés recordaba con documentos, con fotografías, esta conquista vecinal. Porque así se llamaba la exposición. Una conquista de toda la ciudadanía de Leganés. Vamos a hablar a lo largo de esta tarde de la sanidad, de esta instalación de Leganés. Y para ello pues les voy a presentar a los, a quienes nos acompañan en el plató. A mi derecha está Angelines Micó, es primera teniente de alcalde y concejala de participación ciudadana, mayores, salud y consumo en el Ayuntamiento de Leganés. Angelines, buenas tardes. Buenas tardes. Si tuvieses que resumir estos 30 años del Severo Ochoa, ¿qué sería lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, pues lo primero que se me viene a la cabeza no son estos 30 años, sino más de 30 años cuando empezaron a salir las asociaciones de vecinos a reivindicar este hospital junto al Ayuntamiento, que era entonces también gobernado por el Partido Socialista, con su alcalde Fernando Abad. Y creo que fueron hace más de 30 años los que empezamos a reivindicar este hospital. Y que gracias a estas reivindicaciones al final conseguimos que por esa lucha que hubo, tanto como asociaciones de vecinos como en el Ayuntamiento, que estaban unidos en ello, se consiguió este hospital, un gran hospital que fue. Nos quedamos entonces con ese titular, una gran lucha que consigue un gran hospital. También sabe de luchas y de luchas vecinales y por eso está aquí, inauguraba también esta exposición en la sala de Antonio Machado hace unos días, Juan Antonio Sánchez de la Asociación de Vecinos Zarza Quemada. Y hace unos años, presidente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés. Juan Antonio, muy brevemente, buenas tardes. Y un resumen en dos frases de estos 30 años. Muy brevemente, primero, buenas tardes. El hospital Severo Ochoa es nuestro hospital. Ha sido la conquista de los vecinos y vecinas de Leganés. Ha supuesto mantener una situación de acoso hacia este hospital por parte de las autoridades de Sanidad de Marileña, fundamentalmente. Y sí, recordar una pequeña anécdota. Ya nace en el 6 de junio de 1981, en la primera manifestación para conseguir un hospital que querían que fuera una clínica privada. En realidad, el gobierno de la OCDE, en aquellos momentos, al final de la manifestación hubo tiros, tiros físicos. Hubo un loco que además tenía una pistola que la tiró y se le iba a pegar tiros al aire. Luego, los últimos tiros que se le han intentado dar al Severo Ochoa, los últimos no, los últimos se los estarán dando ahora. Pero parte de los penúltimos se los dio un señor que se llama Lamela, que era el consejero que intentó destruir el prestigio de este hospital, cosa que no ha conseguido. Juan Antonio, luego hablaremos de ello. Gracias. Y por último, nos acompaña en el plató, bueno, nos falta un invitado que nos decían que estaba llegando, pero nos acompaña también en el plató, Marciano Sánchez, del Observatorio Madrileño de Salud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es importante, sin duda, reconocer la historia de esas grandes infraestructuras sanitarias que tenemos en la región, especialmente en este caso la del Severo Ochoa de Leganés, que por lo que se ve, bueno, pues costó, y no lo pongo en pasado, cuesta trabajo. Bueno, yo creo que la mayoría de los hospitales públicos, bueno, de las infraestructuras del sistema sanitario público en la Comunidad de Madrid han sido el resultado de una conjunción de luchas, por un lado de la ciudadanía, como ya se ha comentado antes en el caso concreto de Leganés, por otro lado de los profesionales sanitarios, ¿no?, que han impulsado hace ya muchos años, claro, una reforma sanitaria en este país, ¿no?, estamos hablando del año 86, ¿no?, cuando se hizo la Ley General de Sanidad, y por otro lado, pues evidentemente de las autoridades políticas, tanto a nivel municipal como a nivel autonómico, a nivel estatal, que en un determinado momento se comprometieron con el sistema sanitario público. Desgraciadamente ahora estamos en un mal momento, ¿no?, porque desde hace unos años la sanidad pública, pues vive un proceso continuado de deterioro del mantelamiento y privatización que ha hecho daño al conjunto de la red sanitaria de la Comunidad de Madrid y de todo el país, ¿no?, y lógicamente el hospital de Leganés, pues también ha sufrido esos daños, ¿no? Hablaremos, hablaremos de eso a lo largo de esta tarde, pero fíjense, nosotros vamos a analizar esos 30 años de historia del Severo Ochoa de Leganés, y hoy estaba programada desde hace unos cuantos días, bueno, pues una jornada solidaria y de puertas abiertas en este hospital. Allí hemos destacado a nuestro compañero José Sevilla, nos vamos a ir de inmediato, de inmediato en conexión al hospital, al Severo Ochoa en Leganés. José Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos, son las 7 y 20 más o menos, estamos en directo desde el hospital. Esta jornada de puertas abierta y solidaria ha sido espectacular, ha empezado a las 9 de la mañana, acaba a las 8 de la tarde, han venido muchos niños, ha venido mucha gente, han venido muchos policías, han venido los del Banco de Alimentos, han venido una asociación de perros de ayuda, ha estado Protección Civil, ha sido brutal, un exitazo. Una pregunta que te iba a hacer, ¿esto responde adentro de las actividades que está organizando el hospital con motivo de ese 30 aniversario? Sí, bueno, antes que nada deciros que si podéis solucionármelo del retorno que... Y sí, responde a las actividades que organiza el hospital para conmemorar los 30 años, su aniversario, sus 30 años de actividad. Y las actividades, por una parte, las organiza el hospital y por otra, la Asociación Sonrisas, que es una asociación que trabaja con niños que están ingresados en hospitales y que intenta sacarles una sonrisa y que estén lo mejor posible en el hospital. La Asociación Sonrisas ha sido un portento, ha organizado aquí un montón de actividades y sobre todo esta mañana ha visitado a los niños que están ingresados en pediatría y les ha hecho regalos. Y los ha visitado acompañados de policías con sus uniformes, guardias civiles, los niños han hecho fotos y sobre todo han provocado lo que quieren provocar, que es una sonrisa. Pero antes de nada vamos a hablar con Sonia Fernández, que es una pediatra del hospital Severo Ochoa, que esta mañana estaba de guardia y ha visto cómo los niños recibían esa visita inesperada, esos regalos, a esos policías con sus uniformes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos has explicado que en un principio habéis visto allí policías de espalda, no sabíais qué ocurría, pero enseguida habéis visto que era una de las actividades de esta jornada solidaria al hospital Severo Ochoa. ¿Qué cara han puesto los niños cuando ha visto a los policías cargados de regalos? Bueno, la verdad es que ha sido un placer contar con las fuerzas de seguridad esta mañana porque para nosotros, para todo el equipo de pediatría del hospital, siempre es una alegría cuando los niños se ponen contentos. Desgraciadamente tienen que estar ingresados por algún motivo médico y estos actos dentro del 30 aniversario del hospital contribuyen a que estén alegres, a que estén contentos, a que puedan disfrutar de otra manera del hospital y de todo el cariño que les han ofrecido esta mañana a las fuerzas de seguridad, que ha sido un acto precioso. Les han regalado cosas, han hecho un acto con perros, con pájaros, se han montado en las motos. Y bueno, la verdad es que solo agradecer desde el equipo de pediatría su colaboración. Quiero preguntarte, desde el punto de vista médico, ¿cómo influye este tipo de actividades con niños? Es decir, que vengan unos perros, que haya unos halcones terapéuticos, que los niños reciban los regalos, que se puedan montar en los vehículos de la policía. ¿Cómo influye en el ánimo de estos niños que, por mala suerte, desafortunadamente tienen que estar ingresados en el hospital? La verdad es que es absolutamente positivo para ellos. Desde el punto de vista médico, el buen estado de ánimo influye siempre de manera positiva en la evolución de las enfermedades. Y para nosotros, en este caso, ha sido este acto, pero nosotros tenemos otros pequeños actos con frecuencia dentro del servicio de pediatría, como magos, payasos, etcétera, para incentivar que los niños puedan estar un poquito mejor dentro de que tienen que estar ingresados. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a despedir a Sonia, que está de guardia. Nos decía que está de guardia. Podía estar, nos ha atendido. Muchas gracias, muy amable por atendernos. Y vamos a ir a hablar con el presidente de la asociación Sonrisas. ¿Chema? Sí, perdón. Sí, dime. Ah, me estás escuchando. Casi, te voy a pedir brevedad, porque luego volveremos a conectar contigo, ¿vale? Perfecto, brevedad. José María, de la asociación Sonrisas, José María Arroyo. José María, ¿cómo habéis montado esto? ¿Y cuál es tu valoración después de todo un día en marcha en el Hospital Saber Ochoa, con un montón de actividades, sobre todo enfocada a los niños que están aquí ingresados? Pues la verdad que cuando se planteó con la dirección del hospital y con comunicación de organizar el tema del maratón y todas las fuerzas de cuerpos de seguridad, la resistividad por parte de los componentes de las diferentes fuerzas de cuerpos de seguridad de emergencia siempre ha sido muy positiva. Es decir, en el momento que se les llaman, estuvieron de acuerdo en venir. La valoración que yo puedo hacer de este día, a lo visto está. Es decir, la afluencia ha sido masiva, los niños han disfrutado. Las fotos que hemos hecho con los niños entregándoles los juguetes, primero tanto a los enfermos como luego a los que se han ido acercando, tanto a la exhibición de vehículos como a la exhibición de canina que ha habido también, o de aves a través de Terapeuta Ver. Pues la verdad que ha sido maravilloso. Es decir, los niños se han ido con una sonrisa que ese es el objetivo que tenemos. Que vean también en la fuerza de cuerpos de seguridad y emergencia ese lado solidario que tiene. Muy bien, pues muchas gracias, enhorabuena por toda esta jornada que ha empezado hace casi 12 horas y por esa sonrisa que habéis sacado a los niños. Muchas gracias. Bueno Enrique, hasta el momento esto es todo desde aquí. Luego conectaremos con vosotros cuando nos pidáis paso y hablaremos con la asociación canina y hablaremos con la gente del Banco de Alimentos. Pues muchas gracias José Sevilla. Veo que hay gran número de actividades para conmemorar este 30 aniversario. Gracias. Nosotros continuamos ahora aquí, bueno, pues con los invitados protagonistas en este caso de una gran parte de esos 30 años o incluso de esos 30 años de historia del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Angelina Esmicó, primera teniente de alcalde y concejala de salud del Ayuntamiento de Leganés. Hace poco, y vamos a ver ahora fotos, para los que no lo hayan podido ver, se celebró en la sala Antonio Machado de la ciudad, bueno, pues una exposición de documentos, sobre todo fotografías, noticias, de esos 30 años de esa conquista vecinal como veíamos. ¿Con qué fotografías o con qué ahora iremos viendo? Bueno, estamos ya viendo algunas de ellas, algunas instantáneas de la exposición. ¿Con qué se quedaría la concejala? Yo me quedaría con el día de la inauguración, porque de verdad era un logro que se tenía y me parecía algo fantástico, el día de la inauguración, que está, se ve Ochoa y también estaba el que era el vicepresidente de gobierno, Alfonso Guerra. Con esa fotografía es con la que me quedo, porque era un triunfo de los vecinos que se estaba inaugurando nuestro hospital. Claro, porque antes no había infraestructuras sanitarias, recordemos, hace 30 años, no había grandes infraestructuras sanitarias, más que en la ciudad de Madrid. Nada más, no había nada más. ¿Tiene ganas de...? No, vamos, entonces la atención sanitaria fundamentalmente estaba dividida por sectoriales, Leganés pertenecía a la quinta sectorial, te estoy hablando del año, de principios de los años 80, las especialidades, íbamos, se iba al clínico en alguno de los casos, como hospital, y al centro de especialidades era en Aguacate, era el centro donde se era. Allí contábamos en Leganés, exclusivamente con un, me parece que era un centro de especialidades muy cortito, que estaba, donde está ahora el María Ángel López Gómez, y a su vez, con un centro, un centro sanitario de atento en primaria, no existía en la atento en primaria como tal, que era en la calle Jarama. Era lo que existía en el 1981, en aquellos momentos. Estaban los grandes hospitales, como la Paz, y en aquellos momentos se empieza a poner en marcha unos hospitales de tipo medio, como es primero el de Móstoles, Getafe, Leganés, o el de Alcalá de Henares, el principio de Asturias. Eso seguramente lo recuerda Marciano, como se empieza a descentralizar de alguna forma, aunque luego un informe que se ha conocido hace unas fechas, 10 años de sanidad en la Comunidad de Madrid, creo que es algo así, dice, nuestra comunidad tiene el triste récord de haber creado más hospitales que los que tenía al principio, sin embargo, reducir su número de camas. Sí, yo creo que en realidad, bueno, aquí hay como dos etapas diferentes, ¿no? Yo creo que hay una primera etapa de expansión de la sanidad pública, ¿no? Esa etapa de expansión de la sanidad pública se lleva a cabo, por un lado, la reforma a la atención primaria, se cambia el modelo que existía previamente de ambulatorios, con médicos que trabajaban dos horas, y muy pocos profesionales de enfermería, se hacen centros de salud, que, bueno, prácticamente en este momento cubren el 100% de la población de la región, ¿verdad? Y luego se ponen en marcha las áreas de salud como un hospital de área de cabecera de ellas, ¿no? Porque al final del franquismo, los principios de la democracia, en Madrid había grandes hospitales, macrohospitales, que además estaban inexplicablemente cercanos, ¿no? O sea, que es el Ramón y Cajal y la Paz, pues, están a 500 metros, la Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Clínico también están a 500 o 600 metros, entonces empiezan a hacer ya hospitales que recojan de alguna manera lo que era la geografía de la ciudadanía, ¿no? Es decir, que se estaban creciendo muchas ciudades, muchas de ellas ciudades de dormitorio, ¿no? Como Leganer, como fue Móstoles, que también se ha dicho Getafe, o ciudades industriales, y se empiezan a crear hospitales que, de alguna forma, vertebrasen la atención especializada de esas áreas, ¿no? Y hospitales, además, que, por ejemplo, en el caso de Leganés, se hacen con profesionales muy jóvenes y muy comprometidos con el sistema sanitario, ¿no? O sea, que yo creo que fue un momento muy, muy ilusionante, ¿no? Desgraciadamente, a partir de los años 90, y sobre todo, ¿no?, con los gobiernos del Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como a nivel del Gobierno Central, pues, se ha empezado a revertir esta situación de mejora de la sanidad pública, ¿no? Entonces, se ha producido, pues, un fenómeno, en la Comunidad de Madrid en concreto, a nivel hospitalario, de privatización, fundamentalmente. Todos los nuevos hospitales que se han puesto en funcionamiento en la comunidad han sido hospitales, o bien totalmente privados, hospitales semiprivados, financiados con dinero público. Y ahí es donde se produce esta paradoja, ¿no? Es decir, resulta que, a partir de los gobiernos de Esperanza Aguirre, y luego el Gobierno González, se han abierto 11 hospitales privados y semiprivados en la Comunidad de Madrid, y tenemos... Pero hay menos camas. Tenemos 300 camas menos. Eso es el único lugar del mundo donde ha sucedido. Somos un récord Guinness, ¿no? Yo creo que, bueno... Sí, pero un récord Guinness de lo malo. Bueno, pero los récord Guinness hay de cualquier cosa, ¿no? La Mela y Esperanza Aguirre cuando habla... Yo hice muchos hospitales, sí, señora. Usted hizo muchos hospitales, pero cerró camas y privatizó todo lo que pudo, ¿no? O sea, que no nos tenemos que engañar, ¿no? Ahí hubo un intencionado deterioro del sistema sanitario público y los hechos que sucedieron en el hospital de Leganer, ¿no? Con la intervención de la Mela, ¿no? Sobre el funcionamiento de la unidad de cuidados paliativos, ¿no? Que, bueno, se ha conocido generalmente, ¿no? Como el caso del doctor Montes, pues yo creo que ha sido un ejemplo paradigmático de lo que significa esto, ¿no? Es decir, se hizo... Se entró como un elefante en una cacharría, un hospital que funcionaba muy bien, donde alguna gente... Un grupo, ¿no? De profesionales, tanto médicos como de enfermería, etcétera, habían hecho, con mucho voluntarismo, ¿no? Habían puesto en marcha un sistema de cuidados paliativos que atendía a la población del área. Ahora entraremos, sí. Y esto se liquidó totalmente, ¿no? Yo creo que se liquidó y además, bueno, ya se les acusó de muchas barbaridades que evidentemente... Ahora entraremos cuando estalla ese escándalo que era el año 2005, ¿no? Pero yo iba ahora al peso político en Leganés. El ayuntamiento siempre estuvo con los vecinos reclamando el hospital. Salvo la última legislatura y algunos días de la anterior, siempre gobernó el Partido Socialista. Y todos los respectivos alcaldes estaban a la cabeza de esa reclamación, junto, en este caso, a las federaciones de vecinos. Yo quería decir una cosa. Es decir, en principio, la primera movilización que se hace en el año 81 no se realiza entre los dos grupos que entonces regían el Ayuntamiento de Leganés, era PSOE-PC y el Movimiento Vecinal, y también el Sindicato Comisiones Obreras participa activamente en la historia. Hay una segunda movilización, esta en el año 84, en el que estamos solamente las asociaciones de vecinos y los sindicatos. Evidentemente, había motivos porque entonces el PSOE estaba en el gobierno y, bueno, no se planteó, el hospital estaba paralizado, su construcción estaba paralizada, le quedaban poco tiempo, pero estaba paralizada, y solamente salimos a la calle una manifestación importante desde el movimiento vecinal. Cotidianamente, en Leganés, excepto algunas legislaturas puntuales, pero siempre ha habido un equipo de coalición, un gobierno de coalición entre PSOE, luego Izquierda Unida y PC. O sea, eso ha sido la tónica en general. Dicho esto, le iba a preguntar a Angelines, bueno, la importancia, en este caso, para los respectivos ayuntamientos socialistas de la sanidad pública. Hombre, para nosotros es muy importante que nuestro hospital pues tenga unas buenas profesionales, que de hecho, es lo que estamos también reclamando, que haya más profesionales, porque de ello, ahora, en verano, se cierran pasillos enteros, que son 18 camas. O sea, no solo, por llamarlo entre comillas, los recortes afectan al menor número de camas, sino menor número de profesionales. Exactamente, porque en verano saben que se van los profesionales, tienen derechos, como todo trabajador, de irse de vacaciones, se quedan un escaso número de profesionales, y claro, al haber menos profesionales, que tenían que haber más, porque han recortado, en el tema de profesionales están, la verdad, es una verdadera pena, de los profesionales que había hace años, cuando comenzó el hospital, al número de profesionales que hay ahora, entonces, en verano, es muy necesario que se contrate más profesionales, que haya más profesionales, y no solamente en verano, durante todo el año, pero sobre todo en verano, porque es que se cierran pasillos enteros en nuestro hospital, y los pasillos son 18 camas, se hacen menos intervenciones quirúrgicas, porque hay menos profesionales, porque tienen derecho, son trabajadores, y tienen derecho a tener sus días, de lo que estamos reclamando, entre una de las cosas, es que haya más profesionales, como hace años había en este hospital, es una pena que los recortes nos hayan llevado, a que un hospital que se ha tenido, que tuvo unos premios en Europa, fue premiado en Europa, por la mala política de la Comunidad de Madrid, referente a sanidad, este hospital haya bajado la calidad que tenía este hospital, hacia sus vecinos, y con los buenos profesionales que había, porque de verdad, es que este hospital, es que ha habido siempre unos buenos profesionales, y desgraciadamente, nos han ido quitando, el número de profesionales que contaba este hospital, y en verano, es una tristeza este hospital, porque a ver, si es que nos quedamos, con los pasillos enteramente cerrados, 18 camas cada pasillo. Confirmaba, sentía con la cabeza Marciano. Sí, sí, que por ejemplo, en el hospital de Leganés, entre el año 14 y el 16, pues hubo una disminución presupuestaria del 5,5%, y del número de cámaras del 6,31%, y si nos remontamos antes, hacia el año 2009, pues seguramente la disminución presupuestaria ronda el 10-12%, o sea que ha habido, y esto lo estamos sufriendo en todos los centros sanitarios de la comunidad, yo creo que ese es un problema realmente muy grave, porque es que además, no se hace porque sí, se hace, por ejemplo, en el caso concreto de Leganés, se hace para favorecer el hospital, la concesión administrativa que hay en el hospital de Móstoles, que le ha robado, entre comillas, una gran parte de la población a la que atendía tradicionalmente. Entonces yo creo que esta es una política clarísima, derivación de enfermos hacia los centros privados, disminución de recursos de los hospitales públicos. Pero a ello, sí, antes de entrar en, a ello hay que sumar en este caso, y pasa en la historia del Severo Ochoa, una grave crisis, cuando estalla, que luego quedó en nada, pero, claro, durante varios años, estalla el llamado, podremos llamarlo yo creo, escándalo Lamela, que decía de las sedaciones irregulares, al final los tribunales demuestran que no hay nada de eso, pero años después, originando una gravísima crisis con ceses de buenos profesionales, yo creo que es, cuando se inauguraba esta exposición, que veíamos imágenes en la sala Antonio Machado, la concejala Angelines Micó decía, es de infausto, o el representante, creo que había sido tú, decía, esto es de infausto recuerdo, pero sin duda, queda en ese recuerdo colectivo, las barbaridades que se hicieron. Sí, pero es que fijaros, lo que se ha hecho con todo eso, se ha hecho, primero un daño personal, hacia muchos de los grandes profesionales, que habían, el señor Ochoa, el profesor Montes, el doctor Montes, que además ya estaba jubilado, otro de los compañeros, que iba a venir a la AESA, Fernando Pérez Iglesias, el doctor Fruto, y Saustegui, que era el jefe, pues, de Fernando Soler, también, eso, dos razones de gente. Por resumirlo, de cara a algún espectador que no lo recuerde, la consejería de Sanidad, del señor Lamela, del gobierno de Esperanza Aguirre, año 2005, recibe un anónimo, diciendo, bueno, pues que hay sedaciones irregulares, que provocan la muerte en las UCI. En más de 400, no, que han supuesto la muerte de más de 400 personas. En la unidad de cuidados intensivos del Severo Ochoa, se abre una investigación, se carga mediáticamente, pero eso sí es cierto, y los vecinos, estamos viendo una de las manifestaciones de aquella época, yo creo que estas imágenes tienen 12 años, 2005, del 2005 al 2008, damos algunos datos, 30.000 vecinos de Leganes salen a la calle defendiendo su hospital, 10.000 otros días llegan a Madrid, y estamos viendo estas imágenes en la calle Alcalá, Cibeles, de esa época, año 2000, 2007, creo que es, vienen a defender su hospital, porque estaba siendo atacado, como se dice, por tierra María Irene. Pero además, se hizo una marcha a pie, desde Leganés hasta la consejería, se ha habido movilizaciones y manifestaciones ante la consejería, pero no es, esto no es casual, por eso antes decíamos, este es el hospital de los vecinos, los vecinos y vecinas conocíamos nuestro hospital, sabíamos su trayectoria, sabíamos lo que pasaba, y precisamente salimos a defender lo que era nuestro, lo que es nuestro, y por eso esas grandes movilizaciones. Eso se produce, además, la introvisión del señor Lamela, se produce un día de infasto, recuerdo, es el 11M, en que un actor sobre el tema del atentado, pues él saca a relucir con otra gente que se había producido este tipo de historias, que se iba a investigar, y que inmediatamente apartaba a doctor Montes y a su equipo de los servicios de urgencia, no podía echarlos porque eran funcionarios, pero los cogió y los sumió en la peor de las dos. Estamos viendo, veíamos imágenes al que era alcalde de Leganés, José Luis Pérez, en los momentos, era José Luis Pérez. Encapezando las manifestaciones. Claro, José Luis Pérez decía lo primero que tenía que haber hecho ante un anónimo consejero o cualquiera que hubiera sacado la historia, es dirigirse a la gente de Leganés y preguntar ¿esto es cierto o no es cierto? Y entonces actuar, pero no. Bueno, hoy con el paso del tiempo se han conocido de esa época operaciones políticas tan sucias, bueno, es difícil alcanzar la suciedad de esa operación montada. ¿Qué recuerdo tiene Angelines? Bueno, yo ahí, en esas manifestaciones estaba también como asociación, estaba dentro de la federación y yo recuerdo también que también estaba en la federación el gran apoyo que tuvimos también del ayuntamiento, eso no hay que discutirlo. ¿En qué asociación? ¿Estaba Angelines? Yo estaba en la asociación Nueva Fortuna y era parte también de la federación local de asociaciones de vecinos de Leganés. ¿Y se era consciente del daño que se estaba haciendo al hospital? Sí, se era consciente de lo que iba detrás. Todo el mundo lo sabíamos que aquí el único objetivo pues era que de beneficiar la sanidad privada privada y desprestigiarla pública. De todo eso teníamos conocimiento todos los vecinos de Leganés. Y al alcalde de Fuenlabrada también, Manuel Robles, el de Leganés José Luis Pérez Ráez y el de Leganés. Pero esta fue la de Madrid. Esa fue la de Madrid. Ahora vamos a ver imágenes de alguna de las de Leganés. La de Leganés la primera, la cabecera porque además lo decidimos como tal al margen de que sí es cierto el apoyo institucional del ayuntamiento fue importante pero el planteamiento es somos los vecinos y vecinas quienes vamos a defender nuestro hospital por lo tanto los vecinos y vecinas estaremos en primera cabecera. No es un problema partidista es un problema de los vecinos y vecinas de los ciudadanos. Exactamente. Ahí estamos viendo ya con el esto era ya con el alcalde bueno candidato en este caso Montoya Montoya también no sé si que acabó a las puertas del hospital Severo Ochoa ya por la noche además era invierno creo que era el mes de febrero sí, sí, sí era abril me parece sí, correcto abril el 19 el 19 de abril el 19 de abril del 2005 son imágenes del 19 de abril del 2005 en esa estaba viendo yo el manifiesto esta fue la segunda la primera fue la segunda sí, esta fue la segunda tengo que decir que de verdad si no reconocemos también el trabajo que hizo Javier Márquez como concejal de sanidad en todo el mundo en todo momento apoyándonos y en el consejo de salud fue multitudinaria porque hay vecinos y vecinos ahí estamos viendo al doctor Luis Luis Montes también y bueno pues yo creo que de las manifestaciones más numerosas sin duda que ha habido en la ciudad y de todos los profesionales del hospital Severo eso al margen de otros hospitales pero fue una manifestación no solamente la manifestación física sino la manifestación de apoyo y solidaridad de todo el mundo es que me veo ahí y recuerdo aquellos tiempos es parte de la historia del hospital también hubo una movilización a las puertas del hospital ya de noche también hubo otra movilización en la misma asamblea de Madrid con una propuesta que se llevaba que nos echaron de la asamblea estábamos algunos entre ellos estaba yo arriba y nos echaron de la asamblea simplemente porque se sacó una camiseta en defensa del hospital ¿qué recuerdos de esa época tiene Marciano? bueno yo creo que muy importante porque allí hubo grandes movilizaciones en las que como se ha dicho se logró el acuerdo entre profesionales y ciudadanos para defender el sistema sanitario público y de hecho está claro que fue como un poco el germen de las movilizaciones que se produjeron años después cuando se intentó el plan de sostenibilidad por parte de los señores González y Laschetti que seguían en esa misma línea yo creo que aquí hace mucho tiempo yo creo que hay que decirlo claramente el Partido Popular tiene una estrategia muy concreta y esa estrategia es destrozar la sanidad pública y favorecer el sector privado para que haga negocio se ha descubierto y yo creo que ya lo sabe toda la ciudadanía pero sigue en ello o sea que no no por el hecho de que esté descubierto se ha dejado de hacer porque desgraciadamente la política sigue avanzando en esa misma línea con una intensidad diferente pero sigue avanzando en esa línea yo creo que eso también nos tendría que hacer reflexionar de que hay algunos derechos que muchas veces los damos por conquistados definitivamente y desgraciadamente no es así los derechos se tienen que conquistar todos los días porque si no si se deja de luchar por ellos se pierden y es lo que solo tenemos que tener claro hay una norma que sacaron desde decía Marciano desde la LOSCAN famosa que es la ley de armonización del servicio sanitario hasta la ley de la libre elección de médicos que es la área única y la de área única vienen a condicionar la privatización de la sanidad precisamente a partir del área única bueno pues te pueden coger y te pueden decir como te están diciendo ahora mira para una operación o para una entrevista en el hospital Severo Ochoa tienes un año de cadencia ahora si te vas al hospital privado va a algo con eso la semana que viene te lo cogen y te lo hacen eso es lo que está sucediendo y lo que está sucediendo gracias a esa ley con lo cual el presupuesto se va para los hospitales privados en detrimento de lo público que está claro vamos a irnos enseguida a esa segunda conexión que teníamos pendiente con nuestro compañero José Sevilla en el Severo Ochoa pero antes yo le preguntaría aprovechando que la tenemos aquí a la concejala teniente primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Leganés y concejala de salud en el ayuntamiento ¿en el ayuntamiento hoy se reciben quejas del funcionamiento del Severo Ochoa? ¿cuál es la actualidad ahora? bueno la actualidad ahora en el ayuntamiento no es que se reciban muchas quejas se reciben las quejas de que ¿qué percepción es la que hay? la percepción hay pues de que los derivan a otros hospitales y los vecinos de Leganés quieren que las intervenciones se las hagan en su hospital y no que le deriven a otros hospitales porque además es un caso muy curioso lo que está ocurriendo últimamente en Leganés resulta nos derivan al hospital de Móstoles y nosotros sobre todo en traumatología traumatología al privado no es que nosotros nosotros nos derivan a nosotros al hospital de Móstoles pero es que nosotros luego operamos a vecinos de Getafe ¿cómo se entiende esto? a nosotros nos derivan de Getafe la atención sanitaria y a nosotros los de Getafe nos derivan a nuestro hospital tenemos ya nuestro compañero José Sevilla que a las 8 finaliza esta jornada solidaria y de puertas abiertas en el hospital Severo Ochoa y bueno pues te saludamos de nuevo quedan siete minutos de puertas abiertas y jornada solidaria ¿no? Sí jornada solidaria que ya está dando sus últimos coletazos una jornada solidaria que ha empezado a las 9 de la mañana marcado carácter social sacan una sonrisa a los niños traen alimentos al banco de alimentos para colaborar con las familias más necesitadas y una exhibición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y otra actividad en la que han participado 120 vecinos que ha sido visitar la cocina del hospital para ver cómo se hacen esos productos que a veces no le gustan a los que están ingresados pero si estás ingresado cuidado con la sal como también te dicen en casa entonces ahora vamos a preguntar a una de las asociaciones que ha colaborado en esta actividad con mucho éxito y es una asociación que se llama PREI es una asociación de perros de rescate y de colaboración con los niños y vamos a hablar con una de sus integrantes que es Camino de Santiago ellos están en la paz cerrada Camino buenas tardes buenas tardes ¿cómo ha sido esta jornada? ¿cómo ha ido? ¿qué habéis hecho? pues ha sido una jornada muy intensiva como bien ha dicho hemos estado aquí desde las 9 de la mañana preparando con Chema con sonrisas hemos hecho esta mañana con todos los cuerpos de seguridad una pequeña exhibición con nuestros perros a la hora pues un poco que vea la gente que nuestros perros viven con nosotros y que también trabajan a la ayuda de todos los demás porque son perros de rescate pero en este caso los habéis traído aquí para que estuvieran con los niños e hicieran una función terapéutica porque los animales se sabe que calman a los niños a los niños les encanta interactuar con los perros lo que pues un poco queremos hacer es que todo el mundo sepa que un perro no es solamente para casa para sacarlo a la calle tanto vale para ayudar a alguien que pueda que haya desaparecido o como puede ayudar mucho a hacer compañía a los niños que en este caso les hace mucha falta muy bien pues muchas gracias bueno aparte de vosotros creo que ha venido otra asociación K9 somos dos asociaciones Prey que es perros de rescate educación de emergencias en la infancia y Madrid K9 que son los compañeros de perros de rescate que también han hecho una pequeña exhibición y por ahí abajo está Kane que me parece que es tu perrito Kanea Marrón es un labrador chocolate es nuestra perra que está con nosotros bueno la madre ha sido también nuestra así que está con nosotros de generación muchas gracias muy amable y enhorabuena por pasar con nosotros el día también muchas gracias y ahora Enrique vamos a hablar con los voluntarios que también llevan unas buenas horas aquí son los voluntarios de una asociación Amar Dragosté de Leganés está en la calle del Cobre trabajan con unas 500 personas necesitadas de Leganés ellos se han ocupado de recoger los alimentos que ha donado la gente y estos alimentos no se los quedan ellos los entregan al Banco de Alimentos de Madrid que lo llevarán o a su base de Colmenar o a su base de Alcorcón y a partir de ahí los distribuyen un dato importante les han donado unos 45 kilos de alimentos no perecederos la gente del Club Deportivo Leganés también ha colaborado el Club Volleyball Leganés con casi 100 kilos de alimentos no perecederos y el Club de Baloncesto Leganés que no sabemos todavía con cuántos kilos porque todavía no los han contabilizado pero en total la gente ha traído 3000 kilos de alimentos no perecederos para el Banco de Alimentos de Madrid para la gente más necesitada de la región y vamos a preguntar a una de sus voluntarios de la voluntaria de la asociación Amar Dragoste que es Joana ¿cómo ha ido la jornada? Buenas tardes Joana ¿cómo ha ido la jornada de hoy? Buenas tardes pues cuando nos llamaron en una convocatoria para buscar voluntarios la verdad que no tuvimos ningún problema no dudamos en venir muy pronto aquí porque estamos agradecidos la verdad la asociación Amar Dragoste se dedica a la obra social en Leganés entregamos los alimentos del Banco de Alimentos más o menos a 500 familias que son unas 1000 personas y también la asociación tiene una casa de acogida para mujeres víctimas de trata de personas perdona me quería centrar en el día de hoy ¿cómo ha respondido la gente que ha venido al hospital? ¿la gente ha colaborado? ¿ha sido solidaria? porque hoy era una jornada de solidaridad y puertas abiertas la gente ha sido solidaria la verdad que nos hemos quedado sorprendidas sobre todo con los trabajadores del hospital porque han sido los que más han colaborado enfermeras médicos todos han venido muy además con una actitud muy alegre ¿qué es el principal alimento que se ha traído la gente? ¿qué es lo que suele traer la gente en estos casos? ¿qué es lo que suele aportar? ¿os deja arroz? ¿os deja aceite? ¿qué es lo que han traído? pues mira hoy en su mayoría lentejas arroz y pasta es lo más lo que hoy ha sido predominante muy bien gracias Joana gracias a vosotros y gracias a los voluntarios de esta asociación de Leganés que colabora con el Banco de Alimentos ya se van ha venido la furgoneta de Madrid del Banco de Alimentos a recoger toda esta comida no perecedera que han traído de forma masiva los vecinos de Leganés el personal sanitario y ya se pone punto final a esta jornada de 12 casi 12 horas ininterminables muy intensas de apoyo a los más necesitados de apoyo a los niños y de solidaridad con los ciudadanos todo ello organizado por el Hospital Severo Ochoa que cumple sus 30 años y por la Asociación Sonrisas que la Asociación Sonrisas ha hecho un trabajo brutal al traer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a traer a los motoristas a los policías a los perros y a los halcones terapéuticos nada más desde Leganés buenas tardes pues gracias gracias José os dejamos que cerréis esas actividades esa jornada solidaria y de puertas abiertas en el Hospital Severo Ochoa gracias bueno pues volvemos a la actualidad sí pero nos pedía aquí la palabra según estábamos viendo a nuestro compañero el hospital Angelines sí bueno yo quería decir referente a las actividades que han hecho y las jornadas que han hecho en el hospital pues sería una pequeña presentación hizo una pequeña presentación el gerente en el Consejo Sectorial de Salud quiero decir que las asociaciones de salud se enojaron un poquito porque en esas jornadas no se contaban no se contaban para nada con el Consejo de Salud y esas asociaciones de ahí salió el que se hiciera la exposición que se hizo o sea el hospital para hacer estas jornadas no había contado ni un solo día en hacer algo conjunto con el ayuntamiento y las asociaciones del Consejo de Salud que yo habitualmente hago y están también el gerente se lo dijeron claramente no nos parece bien que no hayas contado con las asociaciones de salud pero tendría evidentemente tendría más éxito si cabe esa iniciativa yo creo que hay que contar con todo el mundo pues desgraciadamente no lo hizo lo que pasa es que unas jornadas quizás como esta que bueno no es de agradecer que se hagan pero están más destinadas bueno a colgarse unas determinadas medallas quien sea que no va a profundizar precisamente en la situación en la que se vive la sanidad pública y fundamentalmente el severo Ochoa es como lo del día de no sé qué que ese día se vuelca todo pero luego se olvida yo prefería más el día a día claro yo prefería es que fuera una jornada de reflexión con los profesionales con los vecinos y vecinas pero que además hubiera cauces y canales de participación como marca la ley general de sanidad del 86 que no se han cumplido nunca y que simplemente importante denuncia a la cárcel que no se cumplen no se cumplen la ley general de sanidad del 86 habla de unos consejos de participación en la que estarían los profesionales y que además elegirían el programa del hospital y que además elegirían o fiscalizarían al gerente aquí nadie fiscaliza al gerente solamente el consejero le preguntamos a marciano es una excepción leganés o está ocurriendo en toda la región está ocurriendo en toda la región los sistemas de participación social y profesional siempre se han desarrollado muy poco pero cuando gobernaba esperanza aguirre también entre otros de sus méritos de los que puede presumir eliminó todos los mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema sanitario público en la región y todavía no se han recuperado y todavía no se ha recuperado ninguno de ellos pero bueno también es llamativo por ejemplo que aquí no haya nadie de la dirección del hospital que imagino que se les ha invitado porque la dirección del hospital son 8, 10 o 12 personas seguro que alguna podría haber tenido tiempo damos feo desde esta casa que se les ha invitado por eso yo creo que es muy significativo yo creo que el problema está en que los temas de sanidad la administración generalmente lo que se dedica fundamentalmente es al marketing a la propaganda pero tiene muy poca capacidad para debatir reflexionar en común con personas que tanto del ámbito profesional como del ámbito ciudadano tienen otras visiones de lo que está sucediendo y bueno prefieren mirar para otro lado el problema es que aunque uno mire para otro lado los problemas siguen existiendo y esto es como el dinosaurio cuando se despierten seguirá estando allí el dinosaurio yo me quería quedar con algo positivo porque estamos ya agotando el tiempo del programa me querría quedar con algo positivo y ahora os digo que haciendo un esfuerzo porque hay que hacer un esfuerzo a lo largo de todo este tiempo de historia veíamos unas imágenes de hace 12 14 años y empiezo por empiezo por ti ¿con qué nos quedaríamos positivos de esa historia? lo del principio es decir lo positivo es unos profesionales excelentes y con un sentido eso sale en todas las encuestas ciertamente pero las encuestas que se hace a la ciudadanía y por eso yo preguntaba digo ¿cuál es la percepción que tienen en el ayuntamiento de Leganés? porque la percepción es excelentes profesionales pero un sistema pésimo exactamente o sea la parte política pésima qué buen hospital si tuviera una buena dirección eso es una parte y la otra es una serie de vecinos y vecinas de Leganés dispuestos a seguir luchando por la mejora y el buen funcionamiento de nuestro hospital es nuestro hospital hemos luchado por él seguiremos luchando por él y eso yo creo que ambas partes hacen que el futuro del hospital sea positivo porque lo vamos a conseguir Marciano sí bueno yo creo que también es un poco la misma línea yo creo que primero es un gran hospital a pesar de todo el daño que se le ha ido haciendo durante los últimos años pero continúa siendo un gran hospital y luego yo creo que hay un compromiso muy activo de la ciudadanía de los profesionales y también del ayuntamiento entonces aquí lo que lo que falta es el compromiso de las autoridades de la región desgraciadamente pero bueno yo creo que eso también se conseguirá espero y Angelides y matizo incluso la pregunta la situación política afortunadamente la de 2017 no es la de 2005 la de 2006 no hay un consejero a la mela hay esperanza del futuro con la comunidad de Madrid actualmente como tienen como están trabajando con el tema de salud de sanidad bueno hasta que no haya un cambio en la comunidad de Madrid con otro con otro partido político raramente va a cambiar el tema de sanidad espero y confío que los ciudadanos se den cuenta y que en las próximas cambien el gobierno regional por el bien de todos ¿con qué parte positiva se queda de esos 30 años de historia? yo con la parte positiva pues de verdad que los vecinos han luchado por su hospital seguirán luchando por su hospital y quiero decir también que algunos políticos también estamos ahora actualmente y han estado también junto a los vecinos es verdad porque cuando se habla de políticos metemos a todos en un saco y tampoco es eso todos no todos no porque yo es que también veo a algunos partidos que hay ahora mismo en Leganés como uno independiente tengo que decir que van mucho en las pancartas pero yo recuerdo que cuando el caso de la Mela y tú también lo recordarás Juan Antonio que a ellos les daban lo mismo que fuera de gestión privada porque ellos decían que lo importante es que el hospital funcionara yo creo que lo recuerdas y que no estoy mintiendo nada lo importante es que hace ratones eso me suena a mucha gente claro por eso digo que todos los partidos no estaban sin ánimo de estender no estaban de acuerdo se llegó a decir que es que incluso la privatización suponía lo importante era la calidad y se hablaba de calidad y esa era la zanahoria que se nos ponía delante de la calidad la calidad pero la calidad de la sanidad pública y yo creo que cualquiera de los que estáis aquí podéis decir que es no buena de las mejores del mundo se dice pero además de la sanidad de gestión pública porque una de las cosas esta gente juega con los conceptos y con las palabras es decir claro nadie tiene que entrar en un hospital con el carnet aunque si tienes que entrar con la tarjeta pero bueno con el carnet de entidad la tarjeta de crédito claro no tienes que entrar con la tarjeta pero eso no es de gestión pública el hospital de Parla el hospital de Valdemoro que son diferentes o el hospital de la fundación de Alcorcón no son enteramente de gestión pública el hospital el hospital de el hospital de Majadahonda el antiguo hospital de Lede no es de gestión pública y se está llevando una cantidad importantísima de dinero por la cara es una panda de sinvergüenzas que se están llevando una cantidad de dinero por la cara y hay una denuncia que hemos hecho desde el movimiento veterinario hace unos días saltaba el escándalo de que la comunidad de Madrid llevaba pagando unas camas creo que era en Puerta Hierro en Puerta Hierro 135 camas que no existen las está pagando la concesionaria dos millones creo que son el año nosotros yo agradezco Marciano Juan Antonio Angelines os agradezco la presencia en esta tarde que hemos hablado de sanidad pública en mayúsculas y en este caso de una gran infraestructura sanitaria el hospital Severo Ochoa de Leganeste esos 30 grandes años de historia gracias a vosotros a ustedes como siempre gracias por la atención que nos prestan hasta una próxima ocasión muy buenas tardes gracias por ver el video gracias por ver el video